¿Qué tal? Bienvenidos a la información deportiva. El próximo domingo se corren los 5.000 metros planos en la pista del Estadio Hermida Espadilla. Esta es la penúltima competencia en el calendario oficial del Club Luis Alberto Navas. En marco del campeonato número 24 del Club de Atletismo Luis Alberto Navas, este domingo se corren los 5.000 metros planos en la pista del Estadio Hermida Espadilla. La concentración es a las 7.30 de la mañana para partir a las 7.45. La competencia es en todas las categorías. Quedaría pendiente únicamente la prueba de 10.000 metros planos para cerrar el calendario. La clausura y premiación se hará el domingo 18 de diciembre. Los Juegos por la Paz y la Convivencia en la versión número 24 se realizarán en Ocaña entre el 3 y el 8 de diciembre. El próximo domingo es la inauguración, un desfile que parte del parque principal a las 4 de la tarde y finaliza en el Coliseo Argelino Burán Quintero donde se harán los actos protocolarios. Ocaña será sede de los Juegos por la Paz y la Convivencia entre el 3 y el 8 de diciembre. El próximo sábado comienzan a llegar las delegaciones para su acreditación y distribución de hoteles. Participarán siete departamentos y 43 municipios. La inauguración se hará con un desfile el domingo 4 de diciembre desde las 4 de la tarde, cuyo punto de concentración y partida es la Alcaldía Municipal y termina en el Coliseo Argelino Durán Quintero. Los actos protocolarios se realizarán aproximadamente a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche es el congresillo técnico en el Centro de Convivencia Ciudadana. Participarán 1.652 deportistas, 102 árbitros, siete departamentos y 43 municipios. Y este domingo se juega la final del Torneo Intercomunal de Minitejo en el Coliseo Pastor Amaya Esteves. Llega su final el Torneo Intercomunal de Minitejo en el Coliseo Pastor Amaya Esteves, organizado por el Comité Municipal que preside Félix María Rojas. Este domingo nuevamente los miembros de la directiva de la Junta de Acción Comunal volverán a integrarse en medio del lanzamiento del Tejo Corto. Los equipos Altos del Norte y Bermejal disputarán el trofeo de campeón y por el tercer puesto jugarán el primero de mayo y el latillo. El campeón del repechaje correspondió a los Neiras. Y mañana a las 10 am en las oficinas del Ente Deportivo Municipal se estará realizando una rueda de prensa para concretar y explicar todo lo concerniente a los Juegos por la Paz. A ustedes gracias por la atención. Hasta aquí la sesión deportiva. ¡Gracias!